Mira, el aguacate es una fruta, es potasio, 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 el aguacate es potasio. ¿Cómo surge ese color verde del aguacate por dentro? ¿Cómo? ¿Cómo surge ese colorcito verde del aguacate por dentro? Muy bueno, con arroz blanco. ¿Cómo surge el color del aguacate? ¿Cómo se da eso? Maduro. El color del aguacate verde, ¿cómo se da ese verde por dentro? Blanco, amarillo.